¿Qué es la historia de Irene? Kirchner Berg, De Lefkowitz, papá David Lefkowitz. Nací el 12 del 12 de 1937 en Varsovia, capital de Polonia. Probablemente Israel, mal momento, mal momento de la historia, mal momento del punto de vista geográfico, pero es un hecho, aquí estoy. Soy superviviente del holocausto. Me considero muy afortunada por haber sobrevivido. Junto con ese sentimiento de fortuna, me acompaña Israel un sentimiento de que debo algo al mundo. Y ese algo puede presentarse en diferentes épocas, en diferentes formas, pero en lo principal es tener la posibilidad de expresar, de compartir con el mundo lo que me pasó, porque siento a medida que los años avanzan, que voy a desaparecer de este mundo y necesito estar segura antes de irme para siempre, que las generaciones que me van a seguir van a recordarlo, van a defender la causa de la justicia, van a saber darle cara al importunio, van a entenderse entre unos y otros, van a poder recobrar un balance que espero que dure para siempre. Bueno, primero sabemos que madre solo hay una. Sabemos que el amor de madre no se compara y no puede competir con ningún otro amor. Mi madre ha sido una madre única. Ha vivido muy corto, muy corto tiempo. Desgraciadamente me ha dejado a una edad muy, muy, muy joven. Su corazón no daba más, no dio más. Pero gracias a ella vivo, gracias a ella entiendo y valoro la vida, gracias a ella como modelo pude ver para atrás, observar cómo ella se dedicó durante seis años que tenía delante suyo el salvarme a mí. Toda su preocupación, desde que se murió mi padre, se murió, desde que asesinaron a mi padre y ella quedó conmigo sola, ella sintió que nada, nada puede ponerse en su camino que me quite a mí de su lado. Y cuando yo cuento nuestras andanzas, entre comillas, en el gueto de Varsovia, y cuando yo siento y relato cómo ella con su mano derecha y la mía a la izquierda me jalaba, corríamos, buscábamos comida porque estábamos hambrientas las dos, cómo ella no me soltó ni siquiera. Yo tuve que escaparme por un momento para ver el esqueleto de un niño en el piso del gueto de Varsovia. Pero después recibí un resondrón muy fuerte, que no me hagas eso, no te sueltes de mí. O sea, esa mano, esa mano tan perria, era parte de esa navegación hacia la salvación de su única hija. ¿Qué recuerdos tienes, Irene, de esos años que tú pasas escondida por ubicación de tu madre? ¿Qué recuerdos te tienes? Mira, los escondites eran lugares oscuros, o sea, día y noche yo no veía luz. Eran lugares, cobijos muy, muy angostos, muy apretados. Apenas podía estirar un pie o si no uno, los dos no, pero uno y después el otro. Mi mamá era la única imagen que yo veía y esto se repetía durante años. Eso no es cosa de un día o dos. Eso ha sido como más o menos tres años. En que yo he sido, o me considero, la historia me considera, niña escondida. Ella abría las puertas, me cambiaba la basenica, me daba un abrazo fuerte, fuerte. Recuerdo que se agachaba porque los escondites eran más bien inferiores, bajos. Y al darme ese abrazo y al darme ese beso, me daba fuerza. Y recuerdo que me dijo, me advirtió, me prometió, me dio su palabra, que si yo me portaba bien, si yo no lloraba, si no la llamaba, si no me quejaba en voz alta, todo esto terminaría muy rápido. Iríamos a jugar al parque y a los columpios, que a mí me encantaban. Pero como sabemos, la guerra no terminó ni en dos días, ni en dos semanas. Mira, tengo nietos a partir de 19 años, que es el mayor, Yarden, que acaba de enlistarse al ejército de Israel. Y tengo el séptimo, la séptima, que es Dorón, que es la más chiquita de cinco años. Así que es una gama. Los niños en Israel escuchan las historias de sobrevivientes, tanto en el colegio como en talleres de diferentes actividades. Conocen familias cuyas madres o padres o abuelos son sobrevivientes. A mis nietos yo creo que lo que les transmito más que nada es mi energía y mi real creencia que la vida vale vivirla, que la vida es bella, que la vida es todo lo que tenemos para estar juntos, para ser hermanos, para valorar la humanidad del ser humano y para respetar las diferencias que existen entre nosotros. Y creo que yo les transmito también un sentimiento de que ellos son para mí la victoria sobre Hitler. Porque verlos, tenerlos, saber que son mi sangre y mi hueso es para mí lo máximo. Yo vencí a Hitler. Esa es la prueba. Y el libro que Dani y yo escribimos lo dice. Espero pronto poder traducirlo al español, al hebreo y poder divulgarlo. En este momento está en Amazon, en Tapa Suave, en inglés, que es muy, muy útil para niños, digamos, entre 2, 3 y 12 años, porque es mi historia, mi infancia, pero al final tiene un fin feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!